Este miércoles podría estar tocando territorio sonorense el huracán Jimena de continuar con la misma trayectoria. Actualmente se encuentra frente a las costas de Jalisco. El director de protección civil, Guilevaldo Latriz de Candiani, expresó que el comité de operaciones de emergencia se estaría reuniendo este lunes para establecer las actividades a realizar en caso de que el huracán toque tierra sonorense. Analizarían la ubicación de los albergues, así como el desalojo de las familias que habitan en zonas vulnerables. Ahorita todavía no se puede saber cuál va a ser la trayectoria. Puede entrar, puede no entrar. Ahorita estamos emitiendo la alerta azul para los municipios del sur del estado. Los 14 municipios desde Guaymas hacia el sur del estado es la alerta azul que hemos estado mandando. Ahorita se está mandando ya a través de las oficinas de protección civil estatal y estamos hablando con los municipios para que se vayan preparando ya en sus consejos municipales de protección civil para recibir este meteoro. Como te digo, puede moverse cada hora que pase y las circunstancias mismas de la temperatura del agua, el aire, diferentes circunstancias puede determinar la trayectoria, puede mover la trayectoria. Pero siguiendo la trayectoria ahorita que tiene definida con este reporte de las 8 de la mañana, sí tendríamos la posibilidad de una afectación en nuestro estado aproximadamente para el miércoles ya con lo que serían los vientos huracanados y la lluvia. Indicó que son precisamente los vientos lo que afecta al estado dado a que el agua servirá para fortalecer los mantos acuíferos. Invitó a los habitantes del sur del estado a estar muy pendientes de la información que se dé a conocer a través de los medios de comunicación sobre la trayectoria del huracán Jimena. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.